... Invitado por el jefe del estado llega al aeropuerto de La Coruña... ...el príncipe de España, don Juan Carlos de Borbón... ...el cual es recibido por doña Carmen Polo de Franco... ...y otras personalidades... ...acompañan a don Juan Carlos, la princesa doña Sofía y los infantitos. En el pazo de Meirás, residencia veraniega del caudillo... ...su excelencia el jefe del estado recibe a los príncipes. Una nota particularmente simpática... ...corre a cargo de los hijos de los príncipes y de los nietos del caudillo... ...los cuales, ajenos a los serios deberes de estado... ...serán sin duda quienes más podrán disfrutar de la temporada estival. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!